¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues seguimos hablando del cuadro confort. Recordamos, estamos hablando de calderas no de gas, sino de gasoil, gasóleo. Y el cuadro confort era común en diferentes calderas de base y roca, o de roca, vaya. Recordamos que para ver el código de averías de esta caldera cuando estaba bloqueada, o de este cuadro, era pulsando las teclas más y menos durante 5 segundos. Y una vez ya que habían pasado esos 5 segundos, nos salía el código de averías. ¿De qué código vamos a hablar en esta ocasión? Del código 24. Cuando nos salía este código, ¿qué estaba pasando? Bueno, pues que los datos en el termostato no son correctos, ¿no? Son incongruentes, o puede ser que haya un fallo en la sonda de temperatura. Perdón, hacemos la prueba. Con el polímetro, pues revisamos siempre a ver qué es lo que realmente nos está fallando. También nos está de más hacer siempre el reses o el reinicio de fábrica del cuadro control, tocando las teclas par y radiador durante unos segundos. Y ahora ya, pues soltamos y puede ser que hayamos restablecido todos los parámetros de fábrica y al hacer esto, que hayamos borrado la avería o el problema que tenemos. También puede ser que tengamos defecto en el termostato. Bueno, pues también lo mismo, sustituimos. Desconectar también la caldera de la red, quitar las pilas del termostato, activar el reses que estamos diciendo, o lo que estábamos comentando, sustituir el mismo termostato. ¿Vale, amigos? Bueno, pues tenemos en cuenta estos detalles. Pero que siempre insisto en que los códigos de avería son orientativos. ¿Vale, amigos? ¡Chao!